Muy buenos días, buenos estudiantes, empezamos la grabación correspondiente al curso de derecho penal general. El salón es el año F, correspondiente a el día de hoy, miércoles 2 de mayo de 2021. Nosotros habíamos hecho un preámbulo, habíamos hecho un marco introductorio a las consideraciones básicas del delito el día de ayer, a través del análisis de comentario, un análisis periodístico que salió en CNN Chile, en el cual se entrevistó al analista internacional, Raúl Sor, y él hizo una especie de parangón entre lo que ocurrió en Chile en el 2019, y lo que está ocurriendo ahorita, en el 2020, en Colombia que no ha cesado, pero fíjese, hay algo interesante. Colombia tiene 34 millones de habitantes. Nosotros tenemos, creo que ya los 4 millones. Si aquí salen 3 gatos y 2 ratones, se prende el país entero, se paraliza todo. Desde Chiriquí, desde la república de Chiriquí, hasta Darien. Allá son 34 millones de habitantes y la gente sigue trabajando. Cuando yo me reuní ayer con el editor de mis libros, que ya van a salir todos impresos, y ahí vamos a subsanar el error que cometió mi diagramador con el código, subió el código que no estaba revisado, se confundió. En el libro de estudio del código penal, dice doctora, disculpe, digo, con disculpas, así hay muchos médicos que han matado a sus pacientes. Y yo le preguntaba, porque los libros yo los edito en Colombia, digo, oye, pero con toda esta situación que hay, eso está paralizado, dice, ¿no? Colombia no ha dejado de salir a la calle y tampoco ha dejado de trabajar. Fíjense ustedes el compromiso de esas personas. ¿Cómo tiene que ver en el funcionamiento de todo? Y cuando yo hablaba primero de la república de Chiriquí, le voy a decir una experiencia que yo tengo con Chiriquí. Yo a Chiriquí hasta gratis iría a dar clases en la UNACHI. Y le voy a explicar por qué. Usted va a dar allá clases y la persona jamás llega. Ya yo estaba dictando dicto curso del doctorado a los jueces, a los fiscales. Y no hubo un solo día. Que un estudiante llegara sin sus trabajos, sin sus tareas, preparados para la evaluación. Con los libros que yo pusiera leídos. Yo tenía estudiantes que eran, son mujeres, jueces de garantía. Y venían de sus audiencias directo al salón de clase con sus documentos. Y de ahí iban a buscar a los hijos que estaban en alguna clase, tenían que atender su casa. Y yo decía, ¿qué pasa en Panamá? Que nosotros no emulamos esas cosas. Es que son más esforzados si somos también panameños. Son más esforzados que nosotros. O es porque nosotros estamos, estando aquí en la ciudad capital, tenemos las cosas más accesibles y no valoramos lo que tenemos. Aparte que allá en Chiriquí hay de todo. Usted no necesita venir a Panamá a buscar absolutamente a nada. Y yo siempre le recomiendo a los estudiantes de allá, de la provincia chiricana, que se acercaron, profesora. O sea, ¿usted cree que debemos irnos a estudiar a Panamá? Digo, no vale la pena. Porque usted aquí lo tiene todo. Tiene una planta docente muy buena. Está en su casa. Va a comer su alimento calientito. Va a poder producir más. Y está contribuyendo con el desarrollo de su provincia. Bien, muchachos. Esto es en los dos minutos, cinco minutos de reflexión que de ahora en adelante vamos a tener siempre sobre un valor. Y el valor del cual les acabo de hablar corresponde a la responsabilidad. Y el compromiso que nosotros tenemos que tener con todo lo que hacemos. Una vez yo estaba con 39 grados de febre. Yo antes de viajar, porque eran todas las semanas. Fui a la clínica y me inyecté. Dice a mi esposo, no puede viajar. Y yo no, no, esa gente me está esperando. Yo no lo puedo dejar así, porque ellos tuvieron una semana fuerte. Están esperando con su trabajo y yo iba para allá. Y había muchos que en la semana estaban aquí también, tomando cursos, haciendo exámenes. Eso es lo que usted debe comprometerse. Hay que hacer el esfuerzo. Y ese eslogan que hay de la milla extra, que no me gusta mucho porque suena a caballo. Pero hay que dar la milla extra. Bien, muchachos. Vamos. Compartir pantalla ahorita. Inmediatamente le comparto pantalla. En el cafecito, Sarita, por favor, con tantita leche. Bien. Vamos a buscar el material didáctico. Bien, Juveni. Empezamos con las consideraciones básicas del delito. Estas consideraciones, está viendo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Estas consideraciones básicas del delito no es más que la teoría jurídica del delito que vamos a desarrollar aquí. Y vamos a iniciar con el tema uno, que nos habla el delito y el intercrímenes. Nosotros vimos ayer algo que sucedía en un país hermano, vecino. No crea que porque no pase la lista no la registrea. Tengo esto ya aquí registrado. Yo no puse fue doce. Y usted veía una serie de conductas allí. Por parte de los ciudadanos, por parte del Estado, a través de sus autoridades, la policía. Y cada uno de ustedes señaló lo que entendía allí, lo que advertía como un delito. Y todos llegaron a la conclusión. Todos pudimos advertir allí, en lo que ustedes señalaban, que el delito es una conducta contraria a lo que se espera de una persona es una conducta contraria a lo que establecen las normas jurídicas en un país. Pero también usted señaló y fue consciente que hay ocasiones en que no hay opción y en que usted tiene que actuar a través de la realización de una figura electiva para proteger un derecho. Y entonces partimos de la situación o de la premisa que cuando eso se da debemos entender que estamos amparados por circunstancias especiales denominadas causas de justificación. Y entonces, ¿no? Pero que en el derecho no todo lo lógico es legal. No todo lo que me advierte mi raciocinio, mi intelecto, mi lógica y mi sentido común es legal. Y se debe cumplir con una serie de requisitos para poder nosotros considerar Una conducta ilícita como justificada, amparada por una causa de justificación. Y que no podemos permitir que siendo víctimas nos convirtamos en victimarios y entonces eso ya deja de legitimar nuestro derecho. Eso nosotros lo pudimos advertir de lo que vimos, ese concepto. Y de ese concepto que nosotros advertimos ahí en ese documental, vamos a ver tres enfoques en la definición del delito. Porque todo eso que ustedes dijeron ayer, que lo acabé de resumir. ¿Por qué hablaba de las causas de justificación, profesora? Porque cada uno de ustedes trató de explicar y hubo alguien que se fue en otro grupo, me hablaron. Profesora, es que ese fue un acto de legítima defensa de los ciudadanos colombianos. Entonces, cada uno de ustedes trató de legitimar, en alguna manera, la conducta del pueblo colombiano y la conducta del Estado. Entonces, de todo eso que nosotros exploramos, vamos ahora a clasificar esas definiciones en tres grupos. Según el enfoque clásico, el neoclásico y el finalista. ¿Qué me dice el enfoque clásico? Yo solamente debo entender que el delito es una acción realizada por el agente que está prohibida. Que esa conducta, si está prohibida y el agente la realiza, quiere decir que la realizó con intención de llevarla a cabo. Por eso, es que el nivel de intencionalidad, según el enfoque clásico, es lo que me va a determinar la ilicitud de la conducta. Es decir, es lo que me va a indicar a mí que esa conducta es delito. Y me habla que yo debo identificar en la conducta que realiza la gente, aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Que el aspecto objetivo lo voy a encontrar en mi tipo penal. Como es la tipicidad y la antijudicidad. Y como es el enfoque clásico, él veía que el enfoque clásico hablaba que la intención la advertía en la culpabilidad. En la forma, ahí es donde yo no estoy de acuerdo con el enfoque finalista y lo cuestiono. El clásico decía, la intención con la cual actúa el sujeto es la que me va a decir si cometió una figura delictiva o no. Y el nivel de responsabilidad que tiene. Es decir, si la acción que llevo a cabo es delictiva o no es delictiva. Y me va a determinar el nivel de responsabilidad penal. Y luego, yo deberé adecuar mi conducta a la norma penal. Es decir, yo me fijaré si lo que hizo el agente aparece descrito en alguna norma penal. Y si vulnera un bien jurídico tutelado. En síntesis, ¿qué me dice mi enfoque clásico, profesora? El delito es una conducta realizada por el agente con intención que determina su nivel de responsabilidad. Y su intención va a establecer también si la conducta fue o no delictiva. Si la conducta fue o no ilícita. Y yo para eso deberé además reunir elementos objetivos de esa conducta que solo lo voy a encontrar en el tipo penal. Si esa conducta se adecua a mi tipo penal. Si vulnera un bien jurídico tutelado. Ahora yo te doy la palabra abierta. Déjame terminar que se me va la idea. Yo voy a abrir un periodo de pregunta. El enfoque neoclásico. Me dice a mí que ese delito es una acción. Y que yo mire, en ambos enfoques me habla que el delito es una acción, es una conducta, es un comportamiento. Y aquí me habla que yo lo que debo tomar en cuenta es la conducta realizada y el efecto que produjo para determinar si es delito o no. Quiere decir que delito, según el enfoque neoclásico, sería la conducta ilícita que trajo como resultado la comisión de la figura delictivo. Un delito, es decir, la comisión o la realización de una conducta que mi norma penal ha establecido como delito. Eso es lo que me dice mi enfoque neoclásico. Mi enfoque clásico me dice, el delito es una acción. Y para que se configure como tal, se debe advertir, primero, que esté tipificada en la norma y, segundo, determinar el nivel de culpabilidad con el cual se actuó para vulnerar un bien jurídico. En el neoclásico me dice, el delito es una acción ilícita, que es una acción cuya ilicitud va a depender tanto de que esté enmarcada en el tipo penal, como del resultado que produjo. Ese es el neoclásico, el clásico me dice, el delito va a ser esa acción desarrollada por el agente que se encuentre tipificado en la norma, pero que además debe involucrado el nivel de intención. Y el nivel de intención me lo va a marcar la forma como actuó el agente. En el enfoque neoclásico me dice, el delito es una acción, es una conducta. Y para que sea considerada como tal, debe estar en el tipo penal, pero además debe haber producido un resultado. El enfoque finalista me dice, un momento, yo sí tengo que analizar los elementos normativos que hay en la conducta de la gente. Pero, no se tome en cuenta la culpabilidad, porque ya la culpabilidad va a salir del tipo, ya va a salir. La intención con la cual actúa la gente va a salir de la culpabilidad, ya no va a estar en la culpabilidad, ya el tipo penal va a predecir si es una conducta que se puede hacer con intención o sin intención. Por eso le explíqueme eso nuevamente. El enfoque finalista dice, el delito es una acción ilícita. Y lo que va a demarcar la acción ilícita no es la conducta que realiza la gente ni cómo la hace. Es decir, simple y sencillamente que esa conducta esté enmarcada en el tipo penal en cuanto a los elementos objetivos y los elementos subjetivos. Los elementos objetivos es que la conducta esté en el tipo penal, que el sujeto sea descrito en el tipo penal, que el objeto sea descrito en el tipo penal. Y que la, el aspecto, los elementos subjetivos también estén descrito en el tipo penal. ¿Cuáles son los elementos subjetivos? La intención con la cual el sujeto actuó. ¿Cuál es la definición que da el Código Panameño de Delito? El delito tiene dos definiciones, una en el artículo 13 y otra en el artículo 24. En el artículo 13, desde el punto de vista legal, el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Marcando cuatro elementos. Acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Por eso es que él señala que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Pare de contar. Y en el 24 señala como delito todas las conductas tipificadas en este código o en cualquier ley que tenga tipos penales. Entonces, aquí está señalando que delito es toda acción prohibida por la ley. Y esta definición del 24 coincidió con la definición que cada uno de ustedes advirtió ayer luego de ver el documental. Porque todos llegamos a esa conclusión. Es una conducta prohibida, independientemente que la mayoría legitimó la conducta realizada por los ciudadanos colombianos. Que otros leyes que tienen tipos penales, por ejemplo, el Estatuto de Roma, por decir un ejemplo, que contempla los delitos contra la humanidad. Delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de agresión, crímenes de guerra. Los elementos, fíjense la pregunta que dice aquí. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito según el Código Penal Panameño? Dimos la definición según el Código Penal Panameño entre el artículo 13 y 24. El 24 me dice delito, toda conducta prohibida, lo que está tipificado por la norma. El artículo 13, una acción típica, antivirídica y culpable. ¿Cuáles son los elementos según el Código Penal? Cuatro nada más. Un delito conlleva una acción. Tipicidad, esa acción debe estar descrita en el tipo penal. Antiviricidad, esa acción debe vulnerar un bien jurídico tutelado. Ese es el injusto jurídico. Culpabilidad. Esa acción puede ser atribuida. Su comisión puede ser atribuida a una persona. Si yo fuera usted, yo a todo este PowerPoint le pusiera la palabra ojo. Y me fijara que la profesora le ha puesto a cada plantilla, que ahora le dicen de una manera horrorosa, PPT. Me le ha puesto una pregunta. Porque si de repente aquí nos ponemos todos loquitos y nos mandan a hacer los exámenes semestrales a la universidad. Acuérdense que Panamá es un país en el que todo puede pasar. Entonces, de repente a la profesora se le puede ocurrir ponerle este PowerPoint con esas preguntas que está allí. Y entonces, si yo fuera usted con esas mismas preguntas, yo pondría mucha atención a este módulo y a las preguntas de este módulo. Bien, ahora vamos a pasar a establecer una definición según la profesora, según la doctora Julia Sáenz. ¿Cuál es la definición que ella tiene de delito? El delito es un acto criminoso o hecho punible que se materializa. Profesora, ¿por qué se materializa? Porque en derecho penal, uno de los principios que nos rigen es el principio del acto, que nosotros hablamos en el primer módulo. Y ese principio del acto me señala dos aspectos. Uno, el derecho penal no sanciona pensamiento, sanciona lo que se puede evidenciar. Aquello que hace una transformación del mundo exterior. Entonces, por eso hablamos que es un acto criminoso o hecho punible que se materializa. A través de la realización de un conjunto de actos idóneos concatenados entre sí. ¿Por qué, profesora, conjunto de actos idóneos? Porque el delito no solamente se sanciona cuando se obtuvo un resultado, como habla el enfoque clásico. El enfoque clásico dice que si no hubo resultado no hay delito. En la actualidad, el derecho penal sanciona el resultado y si no hubo resultado, sanciona los actos idóneos que hubiesen obtenido, hubiesen llegado al resultado final. Pero algo sucedió en el camino que no ocurrió, es decir, el derecho penal sanciona el acto consumado y el acto tentado. Yo intenté realizarlo, pero algo pasó. Yo iba a privar de la vida a Margarita y llegué y ella estaba en la fiesta. Pero cuando yo me aproximo a Margarita, Salvatore se dio cuenta de lo que yo iba a hacer y me agarra la mano donde yo tenía el arma de fuego. Y me dice, profesora, ¿usted qué va a hacer? Venga para acá. Y Santo, que también estaba, le dice, Margarita, agáchate y la tira al piso. Yo realicé actos idóneos. Llegué al lugar donde estaba Margarita y llegué con un arma de fuego y había testigos. Quiere decir que Margarita me puede interponer una acción penal por tentativa de homicidio. Por eso es que en esta definición yo le señalo, acto criminoso o hecho punible, que se materializa. Y ahí estoy diciendo un acto ilícito. Acto criminoso o hecho punible. Ya estoy diciendo un acto ilícito. Que se materializa, que se logra, que tiene que ser evidenciado a través de la realización de un conjunto de actos idóneos concatenados entre sí. Cuya finalidad es transgredir un bien jurídico o interés jurídico. ¿Cuál era la finalidad de privar de la vida a Margarita? Entonces yo iba no solamente a transgredir la norma penal, a no cumplirla, sino que iba a dañar un derecho humano. Iba a dañar un bien jurídico. ¿Cuál? El de la vida de Margarita. Y ese bien jurídico está protegido en el ordenamiento jurídico. Miren, jóvenes, nosotros podemos tener muchos derechos humanos, pero si ese derecho humano no está legalizado, es decir, reconocido por una norma penal, ¿cómo lo vamos a defender? Por ejemplo, me dice Salvatore, no profesora, fíjese que me gustaría que revisáramos el examen, porque yo he encontrado que hay tres preguntas del examen, la de mayor puntaje, que usted me las puso malas, pero están buenas. Y esto se ampara en mi derecho como estudiante a presentar reclamos de nota. Y yo le digo entonces a Salvatore, estoy haciendo un ejemplo simulado. Salvatore, dígame en qué ley, en qué norma está que usted como estudiante tiene derecho a reclamar su calificación, es decir, a que sea verificada. No, profesora, no, profesora, eso no está en ninguna norma. Pero resulta que mi lógica y mi sentido común me indica eso. Entonces, como eso que él está aduciendo no está regulado, si no estuviera regulado, yo le puedo decir, lo siento, eso no está regulado, no voy a revisar el examen. Se fija, para que sea un derecho que usted pueda defender, ese derecho tiene que estar fundamentado legalmente, si no, usted no lo puede reclamar. Entonces, por eso me dice mi definición, cuya finalidad es transgredir el bien jurídico, el bien o interés jurídico protegido por el ordenamiento jurídico. Además, la persona que comete esos actos debe estar en pleno uso y control de sus facultades mentales, de manera tal que pueda, al momento en que lleva a cabo la acción, entender y comprender la magnitud de lo que está haciendo la trascendencia, la importancia, el perjuicio que está ocasionando a terceros y al mismo. Porque eso le va a cargar una sanción penal. Que esa sanción penal va a traer como resultado la limitación de sus garantías fundamentales, de sus derechos fundamentales y va a ser en proporción a lo que hizo. Dice, y el control de su facultad de tal forma que entienda la magnitud del acto que está llevando a cabo. Y que esté en condiciones de responder ante dicha reacción penal. Es decir, hecho punible, según la definición que da la profesora Sáenz, es un acto criminoso o hecho punible que se materializa a través de la realización de un conjunto de actos idóneos concatenados entre sí, y cuya finalidad es transgredir, violentar un bien jurídico o un derecho, o un interés jurídico, que son derechos humanos, protegidos por el ordenamiento jurídico, y además la persona que lo lleva a cabo debe estar en pleno uso y control de sus facultades mentales, de manera tal que pueda comprender y entender la ilicitud del acto que realiza, la magnitud de lo que está llevando a cabo, las implicaciones que conlleva eso. Y pueda, a su vez, asumir la responsabilidad de lo que hizo y ser objeto de la imposición de una sanción. Ya les voy a dar la palabra a Bielka y a Salvatore. ¿Cuáles serían los elementos del delito según esta definición? Ya no serían cuatro como la definición que contempla el código. Ya usted sabe que su profesora es un poco contrera, es decir, polémica, contradictoria. Entonces, ella dice, no, 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 ese código no me está gustando, los elementos que está poniendo. Son seis los elementos constitutivos del delito. Acción o conducta, esa es una básica. La tipicidad, la culpabilidad, la punibilidad, la imputabilidad y la antijudicidad. Si no hay conducta, no hay delito. Si esa conducta no está establecida en la norma penal, tampoco puede haber delito. Si no se puede establecido, si no se puede establecer la responsabilidad de quien lo llevó a cabo, tampoco hay delito. La imputabilidad es la imputabilidad, aunque forma parte de la culpabilidad, están relacionadas. Es un aspecto de la culpabilidad. Yo tengo que manejarlo aparte, ¿por qué? Porque puede ser que la gente cometió el acto, pero es inimputable. O tiene una imputabilidad disminuida, ya sea por la minoría de edad, ya sea porque estaba bajo los efectos de algún tipo de medicamento o estupefaciente. O por alguna otra situación. La antijudicidad, si no hay vulneración de un bien jurídico, entonces no hay delito. La punibilidad, si el delito no conlleva una sanción, entonces tampoco hay delito. Excusa absolutoria. Ahora sí, antes de pasar al intercrímenes, le damos la palabra primero a Bielka y después a Salvatore. Platícame, Bielka. Bueno, mi pregunta era más que todo sobre el enfoque clásico que usted mencionaba. O sea, que quería que me ampliara sobre ese y sobre el enfoque neoclásico y el finalista. O sea, como que estos enfoques, ¿qué dicen si el delito se hace sin una intención? O sea, si se realiza, pero de forma no intencional. Bien, fíjate. Aquí todos manejan que hubo una intención. Todos señalan que hubo una intención. Pero ¿qué me dice mi enfoque finalista? Mi enfoque finalista me dice que todo me lo dice mi tipo penal. Todo me lo dice mi tipo penal. Yo no me voy a fijar en cómo fueron realizados los actos idóneos para decir si hay delito o no. Yo sola y sencillamente tengo que tomar en cuenta que se realizó una conducta que está más enmarcada en un tipo penal. Ya hay figura delictiva. Y mi tipo penal me va a decir si ese agente actuó con intención o por culpa. Eso es imposible. Porque todas las personas ante una misma situación actuamos diferente. Podemos tener un denominador común, pero actuamos distinto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el legislador no tiene una bola mágica, el legislador no es profeta, el legislador no es un vidente que puede decir, bueno, todo el que mata a otro es con intención, es doloso. Todo lo que cometen, el que el delito de violación carnal puede ser con culpa, no es un delito eminentemente doloso y es un dolo directo. Ahí no hay tutía, pero jóvenes, no tenemos que fijar en la forma como se llevaron a cabo los actos idóneos. Eso lo desecha el enfoque finalista. El enfoque finalista dice, debemos entender que cuando un sujeto, un agente, realiza una acción ilícita que se enmarca en un tipo penal, hay un delito. Y si se enmarca en el tipo penal, quiere decir que se cubrieron tanto los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. ¿Cuáles son los elementos subjetivos del tipo penal? La intención, el dolo y la culpa. Los objetivos, sujeto, el objeto, el bien único, tutelado y la conducta ilícita. Entonces, no hay más nada que analizar ahí. Ahí hubo una figura ilícita. ¿Qué me dice el finalista? El delito es una conducta ilícita que para ser considerada como tal deben marcarse en el tipo penal, tanto sus aspectos objetivos como subjetivos. ¿Qué es lo que me dice el neoclásico? El neoclásico me habla que el delito es una acción, es una conducta. Y en esa conducta yo debo tomar en cuenta los aspectos que me maneja el tipo penal y además el resultado que se produjo. Porque dependiendo del resultado que se produjo, yo puedo entender con qué finalidad actuó el sujeto activo. Es decir, el delito es una acción que debe, sus elementos, estar contemplados en el tipo penal. Y además para que se considere delito, yo debo tomar en cuenta el resultado final. El enfoque clásico me dice, el delito es una acción. Y yo debo advertir y la debo dividir en dos partes. Uno, que la conducta realizada por el agente esté en el tipo penal. Y dos, ver con qué intención actuó el agente para saber si esa conducta es delito o no. Y cómo yo me voy a dar cuenta con la intención que actuó el agente, la forma como realizó su conducta, sus actos. Ahora sí, Vielka. Sí, profesor, gracias. Salvatore y después Jorge, a ver, Salvatore. Profesora, yo tenía la duda que en estas definiciones delito siempre entra la palabra la acción. Pero qué pasa con las omisiones, con el no actuar? Muy buena pregunta. Resulta que el no actuar, el derecho penal lo considera como una acción. Para el derecho penal, nosotros, nosotros en la gramática. Cuando nos hablan del verbo, nos hablan de acción y una acción es un hacer. Yo hago algo. Si yo no hago nada, no hay acción. Pero para el derecho penal, por eso es que yo insisto que debemos, se deben dar curso en la Facultad de Derecho de Gramática Política. El curso de español debe estar enfocado en otra forma. Pero en fin, desde el punto de vista penal, el término acción varía. El término acción involucra comportamientos de hacer y comportamientos de no hacer. El comportamiento de hacer es de comisión y el comportamiento de no hacer es de omisión. Entonces la acción la veo desde dos perspectivas. Si la persona tomó un arma, si el señor Z toma un arma y le dispara a la señora O, realizó una acción de hacer. Pero si el señor Z era un enfermero y el médico y trabaja en cuidados intensivos y el médico de cuidados intensivos que estaba a cargo del paciente, le dejó escrito en la currícula. Los medicamentos que le tenía que aplicar al señor O y le dijo. Mire, enfermero Z, cada cuatro horas, usted le tiene que aplicar, cada seis horas, usted le tiene que aplicar este medicamento en la venoclisis porque si no, él va a convulsionar y va a morir. Y así va a tener que estar con este medicamento mientras logremos estabilizar. Pero ¿qué pasó con el enfermero? Se durmió, se quedó dormido por ocho horas, un turno completo. Durmió como niño Dios. Y entonces resulta que si el médico le dijo que cada cuatro horas debía aplicarle ese medicamento, ya se le habían pasado dos dosis y el enfermo fallece porque convulsionó. Lo mismo que dijo el médico y falleció. El derecho penal dice él realizó una acción, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que era? Sí, porque dejó de hacer lo que se le mandó que hiciera. Entonces, el concepto de acción desde el punto de vista penal varía con respecto al punto de vista gramática. ¿De acuerdo? Bien, Salvatore. Había levantado la mano Jorge y después Yaravis. Jorge, parece que se le fue la señal. Diga, profesora. Tú habías levantado la mano, me pareció. Sí, profesora. Lo mío era para preguntar. Mi pregunta era la siguiente, que la culpabilidad en el caso que usted decía de accidentes de automóviles. Si la persona va a una velocidad en un lugar que tiene que ir en 40, va en 60, 80. Entonces, ahí se le comprobaría entonces la intención de causar el accidente. Y la culpabilidad sería entonces la intención con la finalidad de cometer el hecho, como en el caso que usted me aclaraba de violación. Sí, pero en otro caso, como sería el dolo, pues. El dolo, la culpabilidad quería que me lo aclarara mejor, con los actos idóneos. En otro caso, como que también de accidente de tránsito. Fíjense, fíjense, es que por eso yo le señalaba que es muy difícil hablar y decir que mi tipo penal, que mi tipo penal me puede advertir si la persona actuó con dolo o con culpa. Mire, voy a hacer algo que me prohibieron. Me dijo, cuando usted está compartiendo una sola vez, no ponga la mitad, la pantalla y no sé qué tanto. Ahí está la gente de Zoom. Espérense un momentito. Vamos. Aquí, ahorita les comparto enseguida que quiero traerle. Ya les comparto para señalarles aquí el código. Enseguida les comparto. Qué lástima que yo no los puedo invitar hoy al tema que voy a dar en maestría. Maestría. Porque todo está relacionado. Profe, ¿usted qué maestría? En ciencias penales. Ah, caramba, parece que no era el número tres. Maestría de Derecho Penal. Y en la UNACHI es el doctorado en Derechos Humanos. Oye, pero ¿qué pasa? Estoy en... Poniendo lo que no... Bien. Ya les comparto, muchachos. Un momentito. Un momento, un momento que esto va lento. Un momento. Mire. Ya te atiendo, Yarabi. Están viendo aquí. Vámonos a los delitos contra la vida humana. Vámonos con el homicidio culposo. En el homicidio culposo, me dice mi artículo 133, quien culposamente cause la muerte de otro, será sancionado con pena de prisión de tres a cinco años. Esta pena será aumentada hasta dos terceras partes cuando el autor sea un conductor de transporte público, colectivo o selectivo, y cometa el hecho durante la prestación del servicio. El autor cometa el hecho mientras conduce un equipo de carga pesada, corrosiva, inflamable, o se trata de una sustancia de cualquier naturaleza que por su acción o disfunción resulta peligrosa. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo bajo los efectos de vida alcohólica, alucinoena, o sustancia que de cualquier forma sean alteradas, alteradoras de sus facultades psíquicas y o fisiológicas. El hecho ocurra por omisión o negligencia de las personas en quienes recaiga la obligación de garantizar las medidas de seguridad para los trabajadores y transeúntes en el área de la construcción. Y acá en el 134 me habla de agravantes específicas cuando hay accidentes de tránsito terrestre, aéreo, marítimo. Si el autor se encuentra en estado de embriaguez, cuando está en competencia de velocidad, están haciendo competencia. Cuando el agente abandona el lugar, aunque le dé miedo, aguántese ahí. Cualquiera de las conductas anteriores la realice quien conduce un vehículo que está prestando un servicio. Bien. ¿Qué se supone aquí con este homicidio culposo? El legislador está asumiendo que ninguna persona que guía vehículo a motor tiene la intención de matar a nadie, de atropellar a una persona para matarla, o de chocar un carro con la finalidad, chocar a otro carro, para que muera una persona. Eso es lo que supone el legislador y por eso lo contempla como un homicidio culposo. Pero no necesariamente puede ser así. Puede darse el caso que exista algún vínculo entre la persona que está conduciendo el vehículo y la víctima. Y utilizó el medio de transporte, utilizó el transporte, el carro, su vehículo, como un medio para acabar con la vida de la persona. Entonces yo no puedo asumir que todas las personas que realicen, que guíen un vehículo a motor y conduciendo, priven de la vida a alguien, va a ser por siempre un homicidio culposo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que mi tipo penal, por eso no estoy de acuerdo con el enfoque finalista, mi tipo penal no me puede decir qué figura delictiva va a ser con intención o sin intención de llevarla a cabo. Pero eso es lo que nosotros tenemos. ¿Cuál es la justificación? La justificación del enfoque finalista es lo que sucede es que el ser humano tiene conducta que por la naturaleza propia de la conducta se puede prever que la hizo con deseo de llevarla a cabo. Yo siento que es la forma como se realizan los actos idóneos lo que me va a indicar a mí si esa persona realizó esa conducta delictiva con el deseo o la intención de hacerlo o si ese fue su deseo inicial pero desapareció. Entonces, en principio, Jorge, que es el propio código penal, el que ya te demarca lo que tú puedes hacer con intención o sin intención y escogió que el homicidio culposo es aquel que está vinculado a una persona que guía un vehículo a motor y que está involucrada en un accidente de tránsito donde sobreviene muerto. Se presume que la persona no conoce a su víctima. ¿Eso está claro, Jorge? No te escuché. ¿Está claro o no? Sí, claro, profesora. Ya la aclaro. Bien. Entonces, a ver, Yaravis, tu pregunta. Sí, profesora. Buenos días. Mi enfoque y mi pregunta a la vez está basado en lo que es la tentativa. O sea, es cierto que la tentativa hay acción e intención, más no se consume, no se consuma el hecho y no hay resultados. Bajo qué fundamento legal está tipificado en el código penal la tentativa y si fuese usted la parte, la defensa, ¿cómo plantearía un argumento como ejemplo para basarse en lo que es tentativa? Bien. Número uno, la tentativa aparece en el código penal bajo la denominación de unidad y pluralidad del hecho punible. Ese es un error. A ver, vamos a hablar claro. Les he dicho yo a ustedes que el código penal debe ser lo suficientemente claro y explícito en cuanto al lenguaje, al vocabulario que utiliza. ¿Por qué debe ser explícito? En cuanto al vocabulario que utiliza, porque el código penal debe ser de conocimiento de todos los ciudadanos. Y un ciudadano que esté involucrado en un problema y que lo estén acusando de tentativa de homicidio y quiera saber oye, tentativa de homicidio, pero ¿qué es eso? Y empieza a buscar en el código no lo va a encontrar y va a decir ¿pero qué esto no está aquí? Y resulta que eso tiene que ver con unidad, pluralidad de el hecho punible que está vinculado también con el concurso de delitos. Nos vamos a ir lo que pasa es que yo no me quiero adelantar jóvenes porque cuando nos adelantamos ocurren problemas. Unidad y pluralidad del hecho punible está vinculado con el concurso de delitos que a mí me va a indicar también las formas imperfectas de realización del hecho punible. Y si yo veo las palabras de formas imperfectas de realización del hecho punible, yo no voy a advertir que eso es la tentativa. la tentativa son las formas imperfectas del hecho punible y que también guarda relación con unidad y pluralidad del hecho punible que tiene que ver con concurso delito. Entonces usted se va a los artículos 48 y 49 y ve formas imperfectas de realización del delito y nosotros tenemos que fijarnos en qué capítulo y en qué título están y ese capítulo está en el título segundo hecho punible y persona penalmente responsable. Quiere decir que yo debo entender que una forma de eso hecho punible que es la forma imperfecta del delito y unidad y pluralidad del hecho punible que tiene que ver con el concurso de delitos usted lo va a encontrar en el capítulo seis del título tercero que habla de las penas eso se va a tomar en cuenta al momento de establecer la sanción son dos aspectos que yo debo tomar en cuenta unidad y pluralidad del hecho punible que es concurso de delito y debo tomar en cuenta las formas imperfectas del delito la forma imperfecta del delito es la tentativa ese es el fundamento legal pero no nos adelantemos la otra pregunta que me hiciste era si yo era la defensa como decía la defensa como podía argumentar la tentativa si yo soy la defensa del victimario yo tengo que no tengo que argumentar la tentativa tengo que decir que no hay tentativa si yo soy la parte acusadora es donde yo debo argumentar la tentativa como ya el argumento si fuera la parte acusadora yo la argumento a través de la realización de los actos idóneos hubo actos idóneos en la comisión del hecho punible o no hubo actos idóneos yo quería matar a Ramech y lo que hice fue apuntarlo aquí mediante la plataforma Zoom y dispararle jamás le iba a llegar el disparo a Ramech a través de la plataforma Zoom si esto es una caja la computadora la pantalla y no es que ustedes están ahí dentro de la computadora la computadora está haciendo el medio a través del cual se llega una señal es como si fuera un espejo ustedes se están reflejando ahí pero no quiere decir que usted está adentro si yo digo me voy a suicidar y estoy frente al espejo y apunto hacia el espejo usted no quiere suicidarse no quiero suicidarme porque voy a romper el espejo se va a caer ah bueno que puede rebotar el tiro esos son otros 500 pesos recapitulando lo que me di lo que me preguntó yarabi porque a veces hay gente que se va a hacer paseo mental yarabi me preguntaba de la tentativa y me dijo donde encuentro el fundamento legal el fundamento legal de la tentativa es usted lo advierte bajo la forma imperfecta del delito y que también en esa tentativa yo puedo ver el concurso de delito que se aprecia a través de la unidad y pluralidad del hecho pero la tentativa implica una forma imperfecta del delito y tan es así que se encuentra dentro del título segundo que me explica el hecho público como yo corroboro esa tentativa a través de la realización de los actos idóneos por eso es que se habla en que no necesariamente yo me tengo que fijar en el resultado como me habla el enfoque clásico y neoclásico puede ser que mi conducta no llevó a un resultado final pero realicé actos idóneos que me pueden conducir a una figura delictiva entonces que yo hice yo hice una forma imperfecta del delito la tentativa la unidad y pluralidad del hecho punible hace alusión o hace referencia al concurso de delito puede haber tentativa y concurso de delito por eso le hablaba de la relación pero de repente alguien está haciendo pasión mental y dice la persona dijo que tentativa es concurso de delito y no en la forma imperfecta del delito que se puede llegar a relacionar con el concurso delito pero que sucede que no aparece con el nombre de tentativa en el código ni concurso de delito aparece con el nombre de concurso de delito si usted no es abogado penalista no va a encontrar los temas en el código ese es un error debe aparecer con el nombre tentativa y debe aparecer con el nombre del concurso delito bien joven y fíjese viene ahora el tema de el iter criminis o camino del delito que es todo el proceso mediante el cual el sujeto activo tiene que pasar para que pueda considerarse que su conducta es delictiva es todo el proceso por eso se llama camino o en latín iter criminis camino del delito y esto tiene dos partes una fase interna y una fase externa los que son observadores mire la pregunta cuáles son los pasos entre paréntesis camino del delito o iter criminis antes vimos aquí en qué consiste el iter criminis o camino del delito en qué consiste el iter criminis camino camino del delito en un conjunto de actos idóneos materiales que por estar en el mundo de los pensamientos no son penados pero ese conjunto de actos idóneos inmateriales en concordancia con los actos materiales que puedan ser perceptibles a través de los sentidos y que conlleven a un resultado final todo ese proceso de elaboración que hay en conjunto de los actos materiales con los actos inmateriales es lo que se conoce con el nombre del camino del delito es el recorrido que hace el delincuente a través de la conjugación de actos idóneos inmateriales con actos idóneos materiales es decir el traspasa del mundo del pensamiento que no es penado por el derecho penal al mundo material que puede ser evidenciado y que esa es la parte que es penada todo ese camino que recorre el delincuente antes de consumar su acto se llama iter criminis o camino del delito usted me puede estar mentando la madre aquí en su pensamiento yo no le puedo imponer ninguna sanción ni interponerle una queja porque porque usted solo está pensando pero cuando usted pasa del pensamiento a decir ya hay otros 500 pesos entonces ese camino del iter criminis señala el conjunto de actos materiales e inmateriales por los cuales debe pasar el victimario antes de llegar a la para llegar perdón a la consumación de la figura delictiva ese camino ese recorrido y es lo que se conoce como camino del delito o intercriminio y ese camino del delito cuáles son sus pasos sus pasos se clasifican en dos grandes grupos la fase interna y la fase externa y yo le puse una especie de escalera la fase interna es está todavía aquí en su pensamiento y no se puede evidenciar y no se sanciona y tiene tres niveles cuáles son esos niveles la ideación o idea criminosa el primer nivel de aquí se pasa a la liberación y luego a la resolución ideación surge en mí la idea de llevar a cabo el delito no tengo dinero no he podido trabajar en dos años ya no me prestan más y yo estoy viendo que cerca de mi casa hay una una casa de empeño y yo estoy escuchando que ahí hay alrededor de siete millones de dólares en prensa voy a llevar a cabo un asalto a mano armada surge en mi cabeza esa es la primera estoy en la fase interna paso al haciendo al segundo paso al segundo nivel de liberación de liberación quiere decir voy a analizar y a decidir qué es lo que yo voy a hacer voy a ver cuáles son los pros y los contra qué necesito para poder llegar allá debo primero hacerme amiga de las personas que allí trabajan debo darme cuenta si hay policía de seguridad o no si hay alarmas voy a llevar esta pulsera que yo sé que no es de oro pero yo voy a decir que me la regalaron y quiero saber si es de oro ya yo sé que no es de oro pero yo voy a ver es voy a darme cuenta cómo está el sistema de seguridad si hay cámara si no hay cámara quiénes son las personas que están checando las prendas si son hombres si son mujeres cuál es la edad ve yo estoy analizando todos los pros y los contras después que ya yo analicé eso yo llego a mi resolución voy a dar el golpe ya yo vi cómo tengo que hacer esta es la fase interna no se pena la que consta de tres niveles paso a la segunda fase mi segunda fase que es la que ya se sanciona consta también de tres niveles después de esa resolución que se decidí bien ya yo vi esto sé cómo está la cosa bien voy a llamar a la gente que me pueda ayudar y le digo Salvatore Jorge y Arabis ven acá ustedes me pueden ayudar a dar este golpe este asalto a la casa de empeño aquí hay la manifestación ahora vamos a prepararnos ahora vamos a prepararnos distribuyo las funciones Salvatore va a conseguir el arma Jorge los cargos los carros perdón Yarabi bueno tú como acabas de dar a luz está recién parida y uno generalmente queda inflamadito un poquito esa barriga se va bajando poco a poco tú vas a usar una de tus camisas de maternidad de bata de maternidad y vas a entrar a llevar una prendita para que la pesen y te den dinero a cambio de eso en ese momento van a estar allí confundidos contigo y tú vas a decir que hay tengo un dolor aquí me ha dado un faracho para una cosa te tocas el vientre ¿qué estamos haciendo? preparando y distribuyendo los trabajos y tercero la ejecución ya Salvatore está en el carro que consiguió Jorge estoy yo Yarabi se baja de un taxi tomó un taxi llega allí y ya va entrando con mareo y con dolores y dices ay Dios mío mire para ver cuánto me puede dar por esta cadenita que me regaló el bueno para nada el papá de este niño que me abandonó y puede ser que todo sea un choro y una mentira sí sí está sí estuvo embarazada pero ya dio a luz y puede ser que el esposo sí se hizo cargo o no se hizo cargo pero ella va ella la finalidad que es de tratar de distraer a las personas para que su nivel de seguridad baje y pueda entrar con Salvatore ya estamos en la ejecución todos estos actos son penados incluso la preparación porque la asociación ilícita no necesariamente el delito de asociación ilícita no necesariamente se tiene que cometer el delito solo con que nosotros nos reunamos con la intención de planificar y llevar a cabo delitos acciones ilícitas ya es un delito bien con eso nosotros hemos cubierto el primer tema y vamos a suspender aquí quiero preguntarles si tienen alguna duda nosotros debemos estar terminando este módulo va a tardar la próxima semana para poder dedicarle tres semanas completas a la resolución de problemas se acuerda que estamos con una semana de adelanto quiere decir que nosotros nuestro la parte teórica perdón del módulo la estamos concluyendo la próxima semana en que usted debe tener listo sus problemas para empezar con la resolución de problemas tres semanas estamos claros preguntas hasta aquí todo está tan claro como el agua de los alpes suizos que para qué pregunto o todo está confuso y turbio como el agua del río Chárez que igual como no entendí un caracol para qué voy a preguntar bien muchachos entonces dime Margarita me vas a preguntar algo no profes está claro sí muy bien profesora yo sí le iba a hacer una pregunta pero no puedo encender el micrófono era en el tema de los elementos según usted ahí iba mencionando y aclarando los que se presentaban que eran la acción tipicidad acuérdese que ese no entendí muy bien que era la culpabilidad bien yo te lo voy a aclarar pero cada uno de esos elementos es un tema empezamos después de la clasificación viene la acción después la tipicidad la la culpabilidad la culpabilidad no es más que el nivel de reprochabilidad que se le puede hacer a una persona por la condición de un hecho punible es decir en qué medida yo puedo decir que el señor Z fue el culpable del homicidio del señor o qué evidencias hay para sustentar que él fue el que mató al señor eso es la culpabilidad el nivel de responsabilidad de una persona de la gente en la condición de derecho punible bien remesh sí me quedó claro ok bien jóvenes entonces acuérdense que en el transcurso del día yo les subo este video Dios los bendiga ricamente los quiero mucho muchachos amén profesora igual amén bendiciones mi amor bye